Las leyes de la naturaleza son ineludibles. No existe nada ni nadie que pueda escapar de ellas. Pensemos, por ejemplo, en una de las más importantes. La ley de la gravedad o atracción de los cuerpos. Según esta ley, todos los cuerpos se atraen entre sí con una fuerza que es mayor cuanto mayores sean sus masas y menor la distancia que los separa. Gravedad. No se necesita nada más para ponernos en movimiento. Desviarnos de nuestro camino. O desintegrarnos. Bienvenidos al mundo de... Las leyes de la termodinámica. La ley de la tierra. La ley de la tierra. Las leyes de la tierra. Darlafryos. La ley de la tierra. Está quería hablar de nadie. Gracias por ver el video. 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 First, wick the empty beaker and container. Next, fill the beaker and container with a quick amount of water. Wick the mass of hot water and cool water. Boil the water in the beaker until 80 degrees Celsius. Pour the cool water. Pour the cool water in the large container. Then, place the beaker of a hot water on a holder in the large container. And finally, place the thermometer. This is to measure the temperature of a both cool water and a hot water. The temperature recorded until it reaches the same temperature which is called as thermal equilibrium. Here we go. And we'll see you next time.